Su nombre es Lauren Simons, tiene un coeficiente intelectual de 145 y con tan solo 13 años ya es licenciado en física. La mecánica y la física cuántica son sus áreas de estudio favoritas y tiene un objetivo en mente, hacer eterna a la humanidad. ¿Cómo lo logrará? ¡Descubrámoslo! Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo Para lograrlo pretende reemplazar partes del cuerpo humano con piezas mecánicas, tantas como sea necesario. De hecho, también ha volcado sus estudios al campo de los órganos artificiales. Sus padres son dentistas. Lauren nació en 2009, hijo de Alexander y Lidia, aunque actualmente el niño prodigio vive con sus abuelos en Ostén de Bélgica. Desde que empezó a ir a la escuela, a los cuatro años se quejaba de sus compañeros porque eran demasiado lentos. Ellos se quejaban de él diciéndole, sábelo todo. Sus maestros comparten que Lauren tiene una capacidad única para memorizar todo lo que lee en un instante. Se graduó de bachillerato en seis semanas, ha ido a toda clase de cursos para superdotados y realizado prácticas profesionales con un cardiólogo en Ámsterdam. Una vez finalizado su bachillerato, estudié en la Universidad Técnica de Eindhoven. Lo que sigue para Lauren es estudiar biotécnica, medicina e ingeniería con bioprocesos en Israel, todo al mismo tiempo. Como era de esperarse el ídolo de nuestro pequeño prodigio, es Nikola Tesla. Cuando Lauren se le pregunta qué es lo que hará con todo ese conocimiento, el chico contesta. Lograr la vida eterna, la inmortalidad, crear un cyborg. A Lauren la idea de la longevidad es algo que le apasiona. Le interesa en gran parte porque sus abuelos padecen enfermedades del corazón. Él quiere ayudarlos y ayudar a otros niños para que no pierdan a sus abuelos. La inmortalidad es como un gran rompecabezas. Tenemos muchas piezas del rompecabezas que son diferentes estudios e investigaciones. Y es posible que la combinación del conocimiento de esos estudios desarrolle nuevos conocimientos e ideas. Algo que me interesa son los órganos artificiales. Me gustaría poder reemplazar tantas partes del cuerpo como sea posible con ellos. Planeo estudiar mucho, reunir muchos conocimientos y luego con suerte todas las piezas se encajarán juntas y el rompecabezas de la inmortalidad se resolverá. Comparte el pequeño Lauren. La idea de Lauren de extender la vida más allá del deterioro físico, por supuesto que ha llamado la atención de todo el mundo, sobre todo la prensa y los científicos. Dos cosas son importantes en un estudio de este tipo, adquirir conocimientos y aplicarlos. Para ello quiero trabajar con los mejores profesores del mundo, mirar dentro de sus cerebros y averiguar cómo piensan. Dice Lauren convencido y entusiasmado. Lauren ya comenzó sus estudios de posgrado y pronto comenzará una maestría en física cuántica. Imagina nunca tener que despedirte de tus seres queridos. ¿Quieres vivir para siempre? Los órganos artificiales pueden ser la clave de la inmortalidad. Finaliza. Lo que Lauren pretende no es algo nuevo. Ya en 2016, la entonces startup llamada Cyborg Nest desarrolló un dispositivo que, implantado en el sujeto, prometía otorgarle un sexto sentido. El cyborg se define como un sistema hombre-máquina, en el cual los mecanismos de control de la porción humana son modificados externamente por medicamentos o dispositivos de regulación para que el ser pueda vivir en un entorno diferente al normal. La RAE lo define como un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. Se dice que hoy día la línea que nos separa de convertirnos en cyborgs es muy delgada. Para ejemplo, podríamos mencionar a Rob Spence y su iBorg, quien tras perder el ojo cuando era niño, creció decidido que sería buena idea contar con un ojo electrónico. Y no solo eso, sino además darle una nueva utilidad, grabar desde su punto de vista. Así como en el 2009, iBorg, el ojo cyborg incluía una batería recargable vía USB, que le permite una autonomía de menos de dos horas. Esto quiere decir que puede quitarse el ojo, recargarlo y volver a ponérselo. También resalta la existencia de la Fundación Cyborg, en cuya página se presenta de la siguiente forma. Una completa locura, ¿no crees? Una completa locura, ¿no crees? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo